Por otro lado, hay actividades culturales importantes, un día en el día de la semana, con artistas de gran nivel, como es Mariana Baraj, que va a estar presente acá en el día de mañana. Detalles, y quién es Mariana Baraj, nos va a dar acá una vez, donde va a ser el evento de este semana. Y bueno, como lo decía, mañana a las 21.30 en Pucho, en la Casa de la Cultura, a través del programa Café Cultura Nación, vamos a tener a Mariana Baraj, que es una artista que hace un folclore tecno, que hoy está en la Casa de la Cultura con resistencia, y mañana va a estar aquí. Así que esperamos, no va a haber entrada, sino por orden de llegada, se va a dar la entrada mañana. También pusimos en marcha a partir de ayer el concurso de tarjetas de fin de año. Se retiran las bases en la Subsecretaría de Cultura, hasta el 20 del 10, van a presentar lo sobre, con el sistema de mesa de entrada, como se viene haciendo. Los jurados son dos artistas plásticos de gran nivel de nuestra ciudad, y uno que lo va a poner el Ministerio de Educación. El premio para esta tarjeta navideña, que es la que van a enviar todos, o van a enviar todos los funcionarios del municipio, va a ser institucional, tiene un premio de 3.000 pesos. Pueden participar alumnos y cualquier persona o cualquier ciudadano común, y va a tener un reconocimiento también de tipo contencioso con lo que hace el Consejo Municipal. Y como decía el Intendente, hoy también cierra la estudiantina en el parquecito de Baperón, y mañana la gran fiesta de todos los estudiantes en el Centro Cultural Carlos Gardel, con artistas, entre otros jíbaros, la bandita, la Voce de la Noche, y otros artistas más, más la dirección de la Reina de los Estudiantes. Así que esa es la actividad que tenemos este fin de semana, y les reitero lo de mañana, es un programa que lo conocen todos, de la Reina de la Nación, gratuita la entrada, y bueno, está Mariana Baraja.